Ya la tierra está seca, pues cansó de esperar Por la lluvia que no firmó, que no cayó ¿Quién se acordará del tiempo, de la lluvia y de la flor? ¿Quién cegará el campo, que aún no flore el sol? ¿Quién recordará que un día ya llorará? ¿Quién cegará si la tierra ya secó? Manda Dios la lluvia, espíritu de luz Llena esta tierra de tu amor, de tu poder Veo el mundo en gran ruina, pues el tiempo ya fue en su mar Ya llegó el fin y aún estoy aquí ¿Cuánto falta por cumplirse la promesa del Señor? ¿Cuánto tiempo esperamos por la lluvia de poder? ¿Quién recordará que un día ya lloró? ¿Quién cegará si la tierra ya secó? Manda Dios la lluvia, espíritu de luz Llena esta tierra de tu amor, de tu poder ¿Quién cegará si la tierra ya secó? ¿Quién se acordará que un día ya lloró? ¿Quién se acordará que un día ya lloró? Manda paz a su mar, espíritu de luz Enche tu paterna De amor, de tu poder Amén 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 Amén